Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este capítulo les traigo esta plantilla. Es un menú superior, como lo vemos en la parte de arriba, con sus íconos de redes sociales. Consta de un login. Aquí vamos a tener un inicio de sesión con el usuario admin, la contraseña 123, como lo vimos en el menú anterior que les presenté. Vamos a tener una carpeta con el nombre de base de datos para que aquí alojemos la base de datos que le voy a compartir junto con este archivo que lo van a encontrar con este nombre. Al iniciar sesión vamos a tener habilitado nuestro menú superior de navegación y al pasar por cada una de las opciones se ilumina de un color blanco y el puntero del mouse se convierte en una mano, como lo podemos ver aquí, similar a los que vemos en los navegadores cuando pasamos por cada uno de ellos. Al dar clic en una opción, vamos a dar clic en clientes, se nos va a abrir un formulario donde vamos a encontrar un submenú lateral izquierdo. Al dar clic en uno de ellos se nos abrirá el formulario correspondiente. En estos ustedes van a poder implementar sus opciones o actualizar tanto el ícono como el nombre de la opción en caso de que en sus proyectos sean otras opciones y dentro de cada uno de ellos ustedes van a poder desarrollar todas las funciones, implementar sus controles, caja de texto, combo box, list box, etc. Al dar clic en uno de los íconos de las redes sociales nos dirigirá al navegador correspondiente a esa red social que vamos a abrir. Aquí tenemos un pequeño control, es un text box. Este lo he implementado para volver a nuestro entorno de desarrollo, a nuestra hoja de Excel. Vamos a escribir aquí la palabra Excel con la primera en mayúsculas para que volvamos a la hoja y obviamente volvamos al entorno de desarrollo. Vamos a ver cada una de estas opciones, cómo está implementado. Vamos a ver la primera que es el menú horizontal superior. Este es un control que se llama marco, que se lo ocupo mucho, ya lo he comentado en varios capítulos. Dentro de él he implementado estos labels, que es donde llamamos a cada una de las opciones y damos esos efectos que vamos a ver a continuación. Estos también son labels que le implementamos en su propiedad Picture, el ícono correspondiente que queremos mostrar. Estos ya lo hemos visto en otros capítulos, no lo comento, pero los incluyo para que nos sirvan esas funciones que ya están realizadas. En el punto número 2, para crear un enlace a una página, vamos a dar doble clic en este ícono y en el evento clic, con esta línea de código, hacemos que abramos un enlace al que queremos redireccionar. Lo mismo vamos a encontrar con los demás. Para que nos redirija a esa página con nuestro navegador predeterminado. Vamos a ver el siguiente punto. Para lograr ese efecto que vimos, que el puntero del mouse se convierta en una mano, al dar doble clic en este ícono, vamos a encontrar su evento clic, que hace que se abra la pestaña correspondiente. Esta que vemos por aquí es un control multipage. Aquí vemos en la página 1, vemos la página de inicio que mostramos al iniciar el formulario. En la página 2 vamos a encontrar el de clientes, en la página 3 el de proveedores y 4 productos. Que eso es lo que redirige a cada una de estas opciones. Todos estos no lo comento porque ya lo hemos comentado que es para redimensionar el tamaño de estos controles para que se presenten del tamaño de la pantalla cuando lo tenemos maximizado. En este ícono, en este campo de texto vamos a encontrar en su evento change este código que nos va a permitir que la palabra que tengamos escrita aquí nos ponga visible la aplicación. Este mismo lo vamos a encontrar en el campo contraseña para que cuando deseamos volver a la aplicación y continuemos con nuestro desarrollo vamos a implementar esta condición. Esta palabra o esta clave la podemos hacer más robusta como lo he comentado en otros capítulos. Este control multipage nos va a controlar cada una de las opciones para que lo redirijamos cuando demos clic en estas opciones. Vamos a ver que más tenemos en el otro punto. El puntero del mouse, ¿cómo logramos este efecto? Vamos a dar doble clic nuevamente. Y aquí tenemos un evento que se llama mouse mob, que también ya lo hemos comentado. La diferencia que aquí estamos llamando a dos funciones. Esta que es el color que le vamos a devolver a cada una de estas opciones para que cuando pasemos por él se nos ponga de este color blanco. Esta función convierte a este color opaco a cada una de las opciones y en la que nos estamos moviendo, que es la de clientes, es la que pondrá el color de las letras en color blanco. Este es el color RGB que convierte a un tono blanco esas letras. Y esta función es la que nos permitirá convertir el puntero del mouse en una mano. En la parte superior van a encontrar estas funciones que es la que nos sirve para convertir ese puntero del mouse y específicamente esta es la que lo convierte. Aquí tenemos varias, pero la que estoy ocupando es esta. Esta es la que tenemos implementado aquí. Eso lo vamos a implementar en todos los botones en su evento mouse mob que deseemos que tenga ese efecto en cada uno de estos. Eso lo vamos a implementar. El siguiente que es el submenú lateral. Este submenú también está encerrado dentro de un control y dentro de él tengo estos labels donde tenemos en su propiedad Caption el nombre y en su propiedad Picture el icono que estamos mostrando. Esto ustedes para implementar nuestros proyectos tendrían que cambiarle el nombre, cambiarle el icono en caso de que sean diferentes. Al dar clic en esta opción vamos a entrar a ese código porque está en el evento clic para que nos abra un segundo multipage. Si se dan cuenta, este es un segundo multipage. Este de arriba es el primero. Este vemos aquí sus pestañas. Pero dentro de esta página 2 tengo implementado un segundo multipage. Esas pestañas yo las he puesto en esta parte izquierda no en la parte superior como lo vemos en el primero y al dar clic en cada una de las pestañas esto lo vamos a lograr con una opción que tenemos que nos permite posicionar las pestañas de nuestro control multipage. Y aquí tengo cuatro pestañas. La primera es la que redirecciona a esta. La segunda a la de facturas y a la tercera nos va a redireccionar a la de cotizaciones. Aquí es donde ustedes van a implementar sus códigos, sus controles cajas de texto combo box todo lo que se necesita para que desarrollen esos formularios. Espero que esto les ayude en sus proyectos para que tenga una vista más atractiva. Cualquier comentario ya saben aquí les dejo el correo o en la descripción de este también está esa lo que contiene este capítulo. Cualquier sugerencia cualquier duda al respecto o si este tienen alguna idea cómo mejorarlo o cambiarlo con mucho gusto lo prepararé para mostrarlo en otro capítulo más. Vamos a verlo nuevamente en ejecución. Vamos a escribir el usuario y aquí lo vemos nuevamente en ejecución. si damos clic en una de estas nos va a redireccionar a la pestaña correspondiente y este que únicamente es el que le he implementado este submenú este mismo lo pueden copiar a las demás opciones si es que va a tener un submenú por ejemplo en el de proveedores si va a tener un submenú lo pueden implementar igual en el de productos para que puedan hacer ese desarrollo en sus proyectos. Es todo por este capítulo gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente con un capítulo más.